Para los socialistas, el alcalde José Ignacio Landaluce es el principal culpable del que califican engaño a los trabajadores del servicio de playas. El PSOE asegura que el Andaluce respaldó la concesión y luego negoció un acuerdo para los empleados que al final no se ha visto reflejado en el convenio que tenían que firmar. La concejala socialista Francisca Pizarro dice que es evidente que el Andaluce mintió cuando me dio con la empresa para dar por finalizado el conflicto de playas que se llevaba arrastrando a firma desde antes de la adjudicación del servicio a la empresa Urbaser. Pizarro asegura que la situación actual de la plantilla se debe a la que califica de nefasta gestión por parte del equipo de Gobierno Municipal.